¡Hola chicas y chicos de YouTube! En esta ocasión les tengo como hacer paletas de mango con chile y paletas de mango con chamoy. Son dos recetas en una sola, pero como verás son muy fáciles de hacer y con muy pocos ingredientes. Comencemos. Los ingredientes van a ser 4 tazas de mango picado. Vamos a ocupar un poco de azúcar. Vamos a ocupar una taza de jugo de bote o de lata. Este puede ser del sabor de tu preferencia. Puede ser de mango o puede ser de durazno o puede ser de naranja. En esta ocasión yo voy a ocupar de mango. Vamos a ocupar un poco de agua, aproximadamente media taza. Jugo de dos limones, chamoy y chile en polvo. Este ya lo venden preparado en algunas ocasiones y si no, pues está bien si lo encuentras así. Vamos a ocupar una cucharada y tú vas a agregar más o menos según te guste lo picoso. También vamos a ocupar moldecitos para paletas, los que tú tengas y si no tienes puedes ocupar vasitos desechables. Bien, vamos a comenzar con las de chamoy y vamos a ocupar la mitad de mango, o sea dos tazas. Lo vamos a llevar a la licuadora. Vamos a agregar el jugo y un poco de azúcar y lo vamos a licuar. Miren, una vez que licuamos vamos a tener así una mezcla un poco pesada y esa es la consistencia que va a tener para nuestras paletas. Bien, el siguiente paso es súper fácil y es que vamos a agregar el chamoy de esta manera en nuestros moldes para paletas. Ya que lo agregamos y nos quedan de esta manera los moldes, vamos a vaciar la mezcla de mango. Bien, una vez que terminamos de llenar nos quedarán de esta manera y ahora solamente vamos a colocar los palitos para las paletas y los vamos a llevar a refrigerar hasta que estén perfectamente congelados. Eso, los vamos a llevar a refrigerar alrededor de una hora o dos horas dependiendo de nuestro refri o hasta que estén perfectamente congelados y se ven de esta manera. Bien, para las siguientes paletas vamos a agregar igual el mango en la licuadora. Vamos a agregar un poco de azúcar, media taza para que queden dulces y no queden desabridas. Vamos a agregar el jugo de limón y vamos a agregar también la cucharada de chile en polvo y lo vamos a licuar. Bien, una vez que licuamos se ve de esta manera, cambia un poco de color a un tono como café oscuro, pero aquí te voy a decir algo, si tú crees que al probar tu mezcla le falta azúcar o le falta un poco de picante o le falta limón, puedes agregarlo, ya que esto es a tu gusto. Igual, si prefieres menos picante, también. O sea que es al gusto de cada persona. Y una vez que ya lo licuamos, pues lo vamos a colocar en los moldes para las paletas. Bien, una vez que ya lo tenemos de esta manera, lo único que nos falta es agregar. Los palitos para las paletas. Los vamos a llevar a refrigerar por alrededor de dos horas o hasta que estén firmes por completo. Una vez que desmoldamos se vean de esta manera, de este lado tenemos a las de mango con chamoy y de este lado a las de mango picocitas. Cualquiera que sea la opción que tú elijas, espero que te guste, que votes, que comentes, que te suscribas. Y nos vemos en el siguiente tutorial que yo espero que sea muy pronto. Adiós. 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 Adiós.